En el año 2016 tuvieron lugar 101.290 divorcios, de estos el 47% aproximadamente tenían hijos menores. Ustedes dirán, pues vaya noticias que tenemos hoy aquí, pero que no cunda demasiado el pánico porque nuestra región Castilla-La Mancha parece ser que se encuentra en cotas no tan altas. Pero queremos analizar este tema muy relacionado con este tiempo estival y acudimos a la psicología y a nuestra psicóloga Catalina Fuster, buenas tardes. Buenas tardes. Que he empezado así como muy brusca con datos ahí como, mira, ¿no? Bueno, pero a veces los datos son interesantes porque nos permiten hacer una cierta fotografía de la realidad, ¿no? Podríamos decir que, bueno, estos datos están sacados de lo que sería el Instituto Nacional de Estadística y sabemos también que los datos son muy relativos porque según las fuentes que consultemos podemos interpretar que España estaría en el segundo lugar de los países de la Unión Europea en cuanto a divorcios, en cuanto a matrimonios que se interrumpen. Bueno, divorcios, anulaciones, ahí podríamos tener en cuenta separaciones. Hay diferentes modalidades, las englobamos un poco todas. Según las fuentes dicen que no, que estamos en el quinto lugar. Y como curiosidad tú decías, Castilla-La Mancha, estamos por la cola de las comunidades autónomas, pero los datos se pueden interpretar. Eso no significa que las parejas funcionen mejor, que a lo mejor sería la primera consecuencia que podríamos sacar, sino simplemente el dato es que se separan menos las parejas que residen en Castilla-La Mancha. Luego detrás de eso podríamos hacer muchos análisis y muchos estudios. Igual se están tirando los datos a la cabeza dentro de casa, pero no dan el paso por alguna otra razón que en este dato no aparece. Claro, quizá uno de los datos que podríamos ver muy relacionado podría ser el papel de la mujer en cuanto al hecho de que esté trabajando o esté desempleada, que tenga recursos económicos propios o que dependa de la pareja, por citar alguno, pero seguramente habría otros muchos aspectos. Hablando de aspectos psicosociales, de todo lo que nos rodea, en cuanto al divorcio, ¿qué podemos analizar desde el punto de vista de la psicología? Uno de los aspectos importantes es la idea de fracaso. Al fin y al cabo, el proyecto de pareja suele ser uno de los grandes proyectos vitales para muchas personas, no para todo el mundo, pero sí para muchas personas. Entonces, cuando una pareja no va bien, cuando finalmente se llega a esa decisión de separación o divorcio, a veces planea por la mente de alguno de los miembros de la pareja la idea de fracaso, no ha sido capaz de, no lo hemos hecho bien, individual o colectivamente, y esa es una de las cuestiones. Otro aspecto importante es el miedo a los cambios que eso puede suponer, tanto en cuanto a la capacidad económica de cada persona, como al estatus social, a las relaciones con el entorno, ese es otro elemento importante, incluso a veces a los cambios que puede haber respecto al trabajo. No nos olvidemos que a veces hay parejas que uno de los dos tiene un trabajo con mucha dedicación o con grandes desplazamientos, que a veces está apoyado en que el otro miembro de la pareja sustente la parte más interna y la parte más familiar, y eso se puede ver alterado. También es interesante tener en cuenta la edad de cada uno de los miembros de la pareja en función del momento en el que se pueda producir la separación o el divorcio. Hay personas que piensan, ¿qué voy a hacer yo ya a esta edad? No voy a encontrar otra persona, no voy a poder, digamos, retomar relaciones o tener una vida social con las mismas características, esa idea también es importante. Y, por supuesto, todos los aspectos psicológicos que muchos de ellos hemos abordado aquí, como puedan ser la cuestión de la autoestima, de la seguridad en uno mismo, de la idea de vulnerabilidad, incluso la duda respecto a si la otra persona realmente me ha querido todos estos años o a lo mejor esto ha sido algo no del todo auténtico, todos esos elementos pueden influir y afectar mucho a los rasgos y a las características psicológicas de cada miembro de la pareja. Sí, supongo que la culpa, ¿no? Efectivamente. Podríamos haberlo evitado. Efectivamente. Bueno, ¿podemos establecer algunas etapas en este proceso? Depende. Sin duda. Tenemos que tener muy claro que no todas las situaciones son iguales. Siempre lo decimos. Cuando hablamos aquí, hablamos a grandes rasgos y en líneas generales. Después, cada caso es un mundo. Pero podríamos decir que muchas separaciones o divorcios, sobre todo cuando es uno de los miembros de la pareja, una de las partes la que lo plantea, puede haber como una primera etapa que sería el shock. Esto que ha pasado no me lo esperaba, no creía que llegáramos a esta situación. A continuación, muchas veces viene como una segunda etapa que podría ser una negación de pensar que va, que va. Bueno, esto no va a llegar a ser real, es un bache que estamos pasando, seguramente se lo va a repensar y no se va a producir finalmente. Cuando ya hemos pasado eso y todo el proceso sigue adelante, podríamos decir que entramos en una especie de caos emocional, caos del afecto incluso, ¿no? No tener nada claro cómo vamos a salir de esa situación, no tener claro las emociones que van produciéndose como en cascada de la alegría, a la desesperación, a la tristeza y otra vez ahí vuelta a empezar. Cuando hemos pasado también por esa etapa, entraríamos ya en algo parecido a una aceptación. Bueno, esto es lo que hay, hay que tirar adelante, vamos a seguir, la vida no se termina en esta situación, por muy dura que sea. Y ya por último podríamos decir que hablaríamos de la recuperación de una cierta situación y una cierta normalidad de vida. Aunque ahora expliquemos estas etapas de una forma escalonada y parezca que van una detrás de otra, pues a veces hay como oscilaciones, eso de avanzar y volver a retroceder, ¿no? Estoy casi, casi medio aceptando y de repente vuelvo a la negación. No es una secuencia lineal, ni podemos decir cuánto tiempo dura cada una de esas etapas. Podríamos hablar en algún caso de días y en otros casos incluso de semanas. Con lo cual, bueno, todo eso es una idea general para que tengamos una orientación, pero luego las variaciones son múltiples. Hablamos de sentimientos que no son cosas así muy calculadas. Efectivamente. Bueno, como decíamos, esto depende, afecta, no es una cosa que parezca que solo afecta a él, a ella o, bueno, cualquier tipo de relación de pareja, sino que también en el momento que hablamos de este porcentaje, que la mayoría de, casi la mitad tienen hijos menores, y sobre todo el entorno familiar, ¿no? Un divorcio afecta a muchos núcleos. Efectivamente. Normalmente suele afectar, como mínimo, a dos grupos familiares, ¿no? Y como bien decías, en muchos casos, pues si hay hijos, si hay hijas, por supuesto, también afecta a los menores. Es importante tener muy en cuenta eso, por varias razones. En primer lugar, lo lógico es que si cada uno de los miembros de la pareja tiene una familia, que cada familia, por supuesto, tenga claro que su deber, su función es apoyar a su familiar. Pero el hecho de apoyar a mi hijo o a mi hija, no significa que yo me tenga que convertir en el enemigo número uno de la otra persona. O cargar toda la culpa y toda la responsabilidad en el otro miembro. No nos olvidemos de que cuando una relación de pareja termina, hay múltiples causas y hay múltiples responsabilidades compartidas, tanto internas de la pareja como a veces incluso externas. A veces las familias también han contribuido con algún granito de arena a ser la causa de los problemas o de los dilemas o de las complicaciones. Pero en todo caso, la familia no tiene que ser juez de nadie. La familia no tiene ni una familia ni otra y, por supuesto, ni muchísimo menos los hijos. Nadie se tiene que asignar o atribuir ese papel de ser juez de nadie para decidir de quién ha sido la culpa. Tienen que ser apoyo de su familiar y, por supuesto, si hay menores de los menores. Y esto es muy importante porque puede hacer que un divorcio o una separación cambie radicalmente el escenario y, por lo tanto, las consecuencias que puede haber. Por supuesto, cuando hablamos de los menores, es fundamental que padre y madre tengan clarísimo que ni tienen que ser mensajeros de dile a tu madre tal cosa o dile a tu padre tal otra. No tienen que ser vehículo para nada ni de nadie. Tampoco tienen que tener ninguna consecuencia más allá de las lógicas, de que, por supuesto, no van a continuar conviviendo ese núcleo de tres, cuatro personas, cinco, las que sean. Pero los hijos y las hijas no tienen que ser, en ningún caso, ni moneda de cambio ni elemento de presión hacia la otra persona. Y, de verdad, es importante que recalquemos eso porque ahora todo el mundo que nos esté escuchando en su casa dirá claro, por supuesto, esto es de lógica y de cajón. Pero luego la realidad, las situaciones que llegan a las consultas y que llegan a los juzgados, nos pone los pelos de punta de cómo los menores acaban siendo arma arrojadiza de una manera muchas veces involuntaria e inconsciente. Podríamos decirle a cualquier pareja que esté en esa situación o que se esté planteando que cuando vayan a hacer algo, a decir algo piensen inmediatamente qué efecto y qué daño puede causar eso a sus hijos. Por supuesto, no tienen que estar los menores presentes en las conversaciones ni en las discusiones, ni en esas comunicaciones de qué vamos a hacer, ni repartir, ni demás. Y algo que también es muy importante que se estructure bien y que se organice bien el tiempo que cada progenitor pasa con los menores en función del acuerdo al que hayan llegado. Hay muchas parejas que le dicen a la otra persona cuando no puedas quedarte tú con los niños, me lo dices. Y ahí detrás hay una intención de controlar al otro porque claro, me vas a avisar y yo sabré cuándo entras, cuándo sales incluso con quién vas. Los menores necesitan pasar tiempo con su padre y con su madre y necesitan que ese tiempo esté lo más organizado posible. Sabemos que la vida está llena de imprevistos y que por lo tanto, ante los imprevistos, se puede echar mano de quien sea y mucho más si hay buena voluntad. Pero que haya una estructuración y un orden, no pensando en lo que eso facilita o interrumpe a la otra parte, sino pensando en esos niños y en esas niñas que necesitan ese orden en su vida. Esos son aspectos muy importantes. Sí, ya te digo, yo creo que sí. Hablando de, hablabas de, bueno, eso del tópico de si lo necesitas, dímelo, ¿no? Hablaríamos de una relación que acaba como muy bien, ¿no? Relaciones que acaban las parejas separadas, divorciadas, siendo amigos. ¿Esto realmente existe? Lo vemos mucho en las películas, pero está un poco lejano a la realidad. ¿Es posible? ¿Cómo? Bueno, yo creo que es posible, pero no es fácil y no suele ser habitual. De todas maneras, claro que es posible. Habrá gente que nos esté escuchando que dirá, pues sí, yo conozco este caso, este otro, o incluso a mí me ha pasado. Para eso requiere un gran ejercicio de autorresponsabilidad, de pensar que una relación que se termina no es un fracaso, que la otra persona no es un monstruo, ni un ogro, ni nada de nada, sino tener claro que es un ciclo, un ciclo afectivo, que a veces las parejas lo viven con una fecha de caducidad. Un dato que no hemos comentado al principio es que hay una media de duración de los matrimonios que en nuestro país está en torno a los 16 años y tres meses. Y hay ahí, pues, muchos datos y muchas estadísticas. Tenemos esa idea de que el matrimonio es para toda la vida, en algunos casos sí lo es, pero en otros no. Y no hay que hacer un drama de ello. Cuando una relación se termina, probablemente queda detrás una historia de X años y de cosas buenas que se han vivido con esa persona. Por lo tanto, todo eso no desaparece. También ha habido momentos malos y momentos críticos, por supuesto, pero a veces la gratitud de lo que ha sido bueno es importante recordarla y ser capaz de pensar que, sobre todo, si hay menores, vamos a tener un vínculo permanente con esa otra persona. Y en pro de esos menores, y en pro de ese vínculo y de esa obra que se ha construido conjuntamente, pues a veces vale la pena intentar una cordialidad, intentar, no voy a decir formar parte de la misma pandilla de amigos ni seguir compartiendo el ocio constantemente, pero sí ser capaces de verse, encontrarse, tener una conversación y tener un mínimo de respeto hacia una persona que ha sido importante en nuestra vida. Yo creo que eso se puede conseguir. Como digo, hace falta un ejercicio de responsabilidad importante y yo creo que también hace falta tener claro que muchas veces la guerra nos hace más daño que no conseguir la paz. Yo conozco algún caso de parejas que llevan separadas más de 10 o 15 años y siguen en litigios y siguen constantemente buscando un elemento para denunciarse y eso al final desgasta a todo el mundo. Por supuesto a las familias y si hay hijos de por medio, los hace polvo, pero a las propias personas que están en ese litigio las desgasta y les influye negativamente de una manera bastante evidente. Bueno, decíamos que esto damos pinceladas, pero cada caso es particular. Las etapas que hablábamos, cada persona se habrá quedado a lo mejor en alguna etapa y necesita acudir a un especialista, a un psicólogo, para eso estáis vosotros y vosotras. Decir que, una duda que se ocurre, ¿acuden más a consulta mujeres, hombres o por qué? Acuden más mujeres. Acuden más mujeres. Yo no sabría decir exactamente por qué. Yo creo que a veces detrás de la idea de pedir ayuda, de consultar con un especialista, para algunas personas está relacionado como con una especie de sentimiento de debilidad. parece que si yo no puedo por mí misma o por mí mismo superar algo, significa que soy débil. No, significa simplemente que necesito apoyo, que busco herramientas, efectivamente, que busco hacer fácil una determinada situación. En líneas generales, al menos en mi caso, me encuentro con que acuden más las mujeres. Los hombres a veces consultan, pero no duran tanto tiempo lo que sería el proceso de trabajo y de recuperación con el psicólogo. Eso también es un dato interesante. Aunque acudan, como que abandonan antes o tienden a terminar antes el proceso. Y yo creo que hay un dato que, lejos de generar polémica, sí me gustaría invitar a la reflexión, y es que a veces, en los casos de separación, los hombres tienden a victimizarse un poco. Es decir, sabemos que hasta hace poco tiempo nuestra sociedad ha tenido tendencia a otorgar la custodia, la vivienda y unas determinadas pensiones de manutención y, a veces, también pensiones compensatorias a las mujeres. Con lo cual, muchos hombres viven la situación de divorcio como a mí me van a quitar la piel, me van a quitar la casa, me van a quitar a mis hijos, voy a tener que dar parte de mis ingresos. Y lo viven como desde una postura de una cierta victimización y, sobre todo, mucho más centrado, a veces, en los aspectos materiales que en los aspectos emocionales. Yo, insisto, invito a que eso se lleve a la reflexión. Creo que, en líneas generales, cuando en las parejas, cuando por parte de un hombre, un padre, ha generado vínculos afectivos con los hijos y tiene ese papel de importancia y de responsabilidad, normalmente, nadie pone en duda eso. Ni siquiera su pareja, por muy enfadada que pueda estar y por mucho que haya tomado la decisión de separarse. Y creo que ese tema vale la pena también reflexionarlo y hacer un poco de autocrítica, si podemos decirlo así. Pues yo creo que hoy hemos analizado un poco el tema del divorcio, que los veranos es siempre habitual. Tenemos que hacer otro de cómo llevarnos bien en verano, que pasamos el tiempo juntos. Catalina, como siempre, muchas gracias. Gracias. Gracias.